No nos dejan preguntar. No nos dejan preguntar. ¿El pitch? ¿Y sobre todo por el clásico? Como decía, este ha sido un sorteo dirigido y ya teníamos idea que iba a ser así. O sea, alianza local en una fecha y nosotros visitantes. Toca el clásico en la tercera. Nos queda esperarlo. Es ahorita, es el fin de semana, el 10 de febrero. Así que, nada, a ganarlo. Muy rápido se van a volver a ver las caras. Muy rápido se van a volver a ver las caras después. Bueno, sí, pero va a ser en el Nacional y bueno, lo ganaremos. ¿Y cuando en el clásico? Bueno, hubiese sido más lindo que sea más central el campeonato, pero ya está. Así ha salido el fixture y hay que jugarlo. ¿Y con respecto al último refuerzo extranjero? Eso tienes que preguntárselo a Manuel. ¿Qué clásico se ve en el Nacional? ¿Es algo positivo por usted o cómo lo toman? A nosotros nos gusta jugar en el Matute. Jugar en el Nacional también nos gusta. Ahora, ¿le gustaría jugar más el clásico en Matute? ¿Cómo? ¿Le gustaría jugar más el clásico en Matute? O sea, yo creo que los equipos debían ser locales en sus estadios, pero a todas luces lo que sucedió en la final tenía que tener una sanción y así ha sido. ¿Y con respecto al general de campeonato considera que el UTI es el mejor partido? Eso se ve en la cancha. Ahora, ese clásico de juego también es colateral, es Alianza, ¿no? Porque no va a poder usar su estadio, además puede dar un título. Eso tienes que preguntárselo a la gente de Alianza que está por acá. ¿Pero tú cómo lo sientes? No, nosotros somos campeones. ¿Te sientes en casa cuando juegas en Matute? Gracias.